Centenares de sacerdotes de la diócesis han participado en la misa crismal celebrada en la Catedral de Valencia, a los que el Cardenal Cañizares ha animado a reavivar el ardor misionero para entregarse por los demás y a responder a la llamada de los vicariatos apostólicos de la diócesis en Perú. A reavivar nuestro ánimo, en nuestro ánimo el ardor misionero, estimulando a cada uno de nosotros a hacernos todo para todos, para ganar como sea a algunos. Que nos coma por dentro el cielo apostólico y misionero, que nos devore el ardor misionero, que el cuerpo de Cristo, que se entrega por nosotros, nos conduzca a entregarnos por los demás en ímpetu misionero aquí y en las tierras de misión. La voz de los cristianos y de los hombres del vicariato apostólico de Requena y de San José, del Amazonas, en Perú, nos están diciendo, venid, ayudadnos. Además, el arzobispo ha destacado la necesidad de seguir el camino de la santidad con el ejemplo de San Vicente Ferrer, cuyo año jubilar estamos a punto de comenzar. No dejemos pasar este año de reencuentro sacerdotal, el recuerdo y el signo de San Vicente Ferrer, el año jubilar vicentino, que dentro de los días vamos a comenzar. San Vicente Ferrer fue fundamentalmente evangelizador. Y eso es lo que deseamos todos, ser evangelizadores. Durante la Eucaristía, todos los sacerdotes han renovado las promesas de su ordenación. La misa crismal, cuyos orígenes datan del siglo VI, tenía lugar tradicionalmente en la mañana del Jueves Santo. Se trasladó al día anterior, tras permitirlo el Papa Pablo VI, para que pudiera asistir el mayor número de sacerdotes. Durante la celebración, el Cardenal ha bendecido los óleos y el crisma que serán utilizados en la celebración del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal, dedicación de las iglesias y unción de enfermos. Gracias.